Y mira, autoridades capitalinas investigan la muerte de un hombre en el restaurante Barla Polar, ubicado en la Alcaldía Cuauhtémoc, en la colonia San Rafael. Según los testigos, la víctima fue golpeado por trabajadores del lugar. Esta es la información. El pasado domingo 8 de enero, Adriana Maranto y Antonio Monroy acudieron a cenar a uno de los establecimientos más tradicionales de la capital del país, el restaurante Barla Polar, ubicado en la Alcaldía Cuauhtémoc. De acuerdo con el testimonio de la mujer, meseros y trabajadores del establecimiento agredieron al hombre de 59 años, tras haber reclamado por los altos precios y el mal servicio. Cámaras de seguridad lograron captar el momento en que Antonio está arrastrado hasta el estacionamiento del lugar para después abandonarlo en la vía pública. Su acompañante corrió a auxiliarlo, pero el hombre se encontraba inconsciente. ¿Será que estoy en la Polar, por favor? ¡Por favor! ¡Toyo murió! En la grabación quedó registrado un hombre vestido de policía, quien presuntamente ayudó a sacar a la víctima del lugar. El hecho generó mucha polémica. Por ello, la Secretaría de Seguridad Ciudadana emitió un comunicado en donde explicó que el presunto elemento no es parte de la policía capitalina, sino un elemento privado. Por su parte, la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, advirtió que se encargará de que la Polar no vuelva a abrir sus puertas y comenzó con las investigaciones para dar con los responsables. Me voy a encargar jurídicamente de que este lugar no vuelva a abrir sus puertas. Ahorita ya está cerrado. Y le vamos a dar continuidad porque este lugar que se abrió hace muchos años y en donde es visitado o era visitado por miles de personas, causó una tragedia. Por lo pronto, autoridades capitalinas detuvieron al presunto gerente del establecimiento, Jorge Montiel, Heraldo Media Group.